Ya estamos de regreso en Masa Crítica en Iquique Televisión y vamos a seguir conversando sobre este tema que está súper interesante y apasionante y yo quería agregar, Cristian Zamorano, una situación que se ha venido dando con el tiempo y que la gente de alguna manera ha buscado opciones, digamos, ¿cierto? Cuando ya la cosa se empezó a complicar a fines de los 90, ¿cierto? A principios del 2000, empezaron a surgir alternativas. De repente apareció MEO, por ejemplo, ¿cierto? Como una opción y agarró bastante vuelo, digamos, en buen chileno. En esta región incluso llegó a tener más de un 20% en algún minuto y después, bueno, vino todo el tema de Odebrecht, ¿cierto? El avión y se desinfló en Masa Crítica y Dominami, pero después surgió el Frente Amplio, que también era una opción, que también obtuvo una votación importante en las últimas elecciones, pero también pasó muy poco tiempo y empezaron los conflictos internos entre ellos, en fin, y la gente se desencanta, la gente busca opciones, busca alternativas, pero a poco andar, ¿cierto? Dice, chuta, voté por este nuevo grupo o hice una apuesta, digamos, por esta gente nueva, en el caso del Frente Amplio por gente joven también, bueno, y resulta que al final están metidos en el mismo quilombo, como dicen los argentinos, Cristian. Bueno, en el, como lo subrayó Angelina, quizás ahí está la crisis ética, es decir, la persona que se compromete en el caso del Frente Amplio y que en realidad una vez en la praxis no corresponde a lo que decían una vez cuando eran candidato, pero bueno, el mandato imperativo no existe en ninguna constitución seria, es decir, cuando tú no respetas lo que anunciaste no te pueden sacar por eso, sino no habría una cierta sostenibilidad del sistema. En el caso de Mark Enrique Sominami, igual también es característica de su época, el tipo llegó con un discurso, pero una vez fuera de las elecciones presidenciales no tenía ninguna estructura, ninguna orgánica. Por eso yo discrepo un poco con Jorge cuando dice que estamos todos un poquito encerrados en los moldes cognitivos para leer esto, yo creo que hay que abrir un poquito más los autores que le dije Jorge, porque ya hay autores que indicaban lo que estaba pasando. Así que había, Luhmann en los años 90 te habla de una sociedad sin centralidad, está diciendo que la estructura como la iglesia, como los partidos políticos, como el Estado, se están desconfigurando y por ende el mundo pierde su centralidad. Últimamente, Luhmann, en los años 2000, Luhmann habló de una sociedad líquida, estaba diciendo que antes vivíamos en una modernidad más sólida, por ejemplo, tomar el ejemplo del obrero que puede pasar 50 años en una misma empresa, hoy en día ese mismo obrero no existe, por diferentes razones, ya habla de sociedad líquida y hoy en día estamos en una sociedad líquida y por eso los partidos políticos están sufriendo y por eso hay una dificultad quizás de lectura, pero esto ya se va a venir y yo creo que, no sé quién dijo que los de izquierda y la derecha, que eso ya se está desdibujando, que se va a tensionar, pero también hay que tomar en cuenta que dentro de esta sociedad líquida hay muchos partidos que se llaman de la centro izquierda, un frente amplio, por ejemplo, que tiene característica, que retomas paradigma de la derecha, no sé yo qué lo digo, lo dijo Nancy Fraser, intelectual, especialista en Marx, que no sé qué es marxista, feminista, que dice que la izquierda se dejó colonizar por el liberalismo y yo creo que un poco eso, en frente amplio está un partido como el Partido Liberal, un partido liberal que por definición es un partido de derecha en cualquier lugar del mundo, es decir, había algo de no muy claro y yo creo que este movimiento social, espero que en cómo se va a dibujar de nuevo, restablecer un poco un nuevo orden, las cosas van a estar en su lugar, no puede haber una democracia cristiana, que en todo el mundo está en la derecha, que está en la izquierda, el PPD, que es un partido que tú no sabes muy bien de qué existe, sino tiene una función instrumental, porque ¿qué es el PPD? Es decir, con esto va a cambiar porque te das cuenta que los partidos políticos, el esquema, el panorama político que tenemos en Chile... El PPD nació como partido instrumental, el problema es que se quedó como un partido tradicional. Sí, y podemos pensar que la concertación en sí nace por una meta bien precisa. Lo que quiero decir con eso es que acá lo que viene, yo creo que los partidos políticos van a caer atrás. ¿Cómo son? No los partidos políticos como entidad, los actuales partidos políticos están caer atrás. La DC en Italia desapareció, por ejemplo. El PPD yo creo no veo ninguna razón para que se quede. El Partido Socialista está metido en temas que realmente debería sanar, porque hubo un gran tema en el Partido Socialista, un escándalo en cuanto a la corrupción y el narcotráfico. No olviden que hubo un escándalo en un pueblo, y yo creo que con eso termino. Usted, Angelina, mencionó la corrupción. Últimamente yo leí una noticia, y por eso digo que toda la realidad de Chile está saliendo a flote. Los partidos políticos obsoletas, algunos temas, los partidos políticos que no saben el lugar que deben estar. La última vez, la más grande salida de drogas de América Latina salió de un puerto chileno. Y supuestamente, se vendió durante años en Chile, que nosotros éramos un país que no era corrupto, y que el narcotráfico no éramos un narcoestado, para nada. No somos México, no somos Colombia. Ellos son más, no, son otro nivel que nosotros. Y atención, acá yo creo que hay un grave problema también con eso. Entonces, yo creo que el momento que estamos viviendo es un momento crucial donde están apareciendo toda flote las realidades y problemáticas de fondo de nuestro país. Y durante años nos vinieron el cuento que nosotros éramos aparte. Y yo creo que el sistema está muy, muy, muy podrido desde adentro. Y el grave problema que nos encontramos es que este cambio de sociedad le da susto a mucho, pero yo creo que es, de algún modo, es imprescindible. Y yo quisiera decir que, de algún modo, porque hay mucha gente que tiene miedo, pero para mí, en realidad, lo que está sucediendo es una buena noticia. Porque, de algún modo, yo creo que nos acercamos más a la realidad en la cual vivimos. Sí, Antonia. Bueno, a mí me permite enlazar muy bien las palabras de Cristian, ¿no? Yo creo que no podemos caer en el error de que el oportunismo es sinónimo del populismo, ¿sí? El oportunismo en Chile ha sido posible, precisamente, por un sistema electoral dual, de tal forma que ninguna fuerza podía obtener una mayoría. Entonces, había un reparto y ese reparto hacía que los oportunismos fuesen mucho. Cuando hay partidos políticos, y eso lo sabemos, ¿no? No voy a entrar aquí al detalle. Cuando hay partidos políticos, es como un cortafuego para que surjan los populismos. El modelo norteamericano es un modelo muy particular de bipartidismo y de cómo se configuran internamente esos partidos. Porque dentro del partido democrata o del partido republicano, hay distintos niveles de amplitud, ocupan desde posiciones extremas. Pero no es eso lo que me interesa ahora conversar, ¿no? Por tanto, el oportunismo político, que es el ser práctico, la derecha frente a todo esto, ha sido oportunista frente a la crisis y la izquierda también ha sido oportunista, ¿sí? Y sobre todo porque tienen que... O sea, el oportunismo es rentabilizar votos y ganar en representación. Y eso es el objetivo de los partidos políticos. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de ética, aquí me la voy a jugar un poquito más. Y nosotros decimos la ética del poder. Efectivamente, existe una ética del poder que debe ser una ética pedagógica. El poder, los representantes políticos, tienen que enseñar sobre ciudadanía. Y ahora me voy al otro piso. Existe también una ética ciudadana que en Chile se ha perdido. El sistema neoliberal nos ha hecho muy individualistas y muy insolidarios. Y la individualidad y la falta de solidaridad es todo lo contrario a lo que es la política, que es la acción colectiva. La política es un acto de comunidad, ¿no? Entonces, claro, reclamamos ética política. Aquí hay muchos casos de falta a la ética ciudadana que no nos los hemos preguntado suficientemente. Y necesitamos hacer una reflexión importante sobre eso. En este país ha habido 30 años bajo un sistema binominal y la sociedad civil estaba completamente aplanada. Aplanada. Luego podemos decir si tenían espacio o no tenían espacio. Pero aquí era que cada uno se la juegue como pueda. Aquí hablabas en contra de las ISAPR y en contra de las AFP o en contra de lo que era el sistema de universidades estatales y te miraban como que era la loca de patio porque nadie hacía una crítica ni los medios de comunicación. Eran muy pocos los medios de comunicación que se atrevían a decir eso. Por tanto, a las éticas, dentro de lo que es una comunidad, hay que revisarlas. Y luego, también, lo último, porque no quiero monopolizar esto. Efectivamente, los partidos se modifican en función de que se modifica el entorno social y el entorno institucional. La modificación de los partidos políticos posiblemente viene por los movimientos sociales, pero los movimientos sociales no son partidos políticos. Y tenemos que diferenciar lo que es un partido político de lo que es un movimiento social. El cambio social se produce por los movimientos sociales, por la sociedad organizada. El partido político debe interpretar eso políticamente, pero no pensemos que un movimiento político, a mí eso sí que me daría horror, un movimiento social tenga el papel que tiene el partido político. El movimiento social es sociedad civil que tiene que mirar y que tiene que recoger esos cambios y que deben ser muy plurales. Es más, los movimientos sociales que se convierten en partidos políticos también nos lo dice la historia. Primero, se tienen que matar entre ellos hasta que llegan a conformar un partido político. El caso de Podemos en España, el caso que va a pasar aquí con el Frente Amplio, el Frente Amplio de Movimiento Social a partido político, primero se tienen que regular entre ellos porque se tienen que organizar. Y lo último, lo último que quiero decir, la política siempre, tiene que gestionar precisamente la incertidumbre. La política no está para gestionar lo que es cierto, lo que es cómodo, sino la política la necesitamos para gestionar precisamente los problemas que tenemos. Pero para eso necesitamos una buena política. Y para hacer una buena política necesitamos buenos políticos. Y para que haya buenos políticos tenemos que tener buenas instituciones. Y cuando no hay nada de eso bueno, hay que construir muchas cosas. En Chile hay ahora mismo un cuestionamiento de todo lo bueno. Por tanto, digo como Cristian, en este momento hay esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? Que solamente nos queda ir hacia algo mejor de lo que tenemos, no creo que hay duda. A propósito, antes, Angelina, si me gustaría que pudiéramos también introducir y avanzar un poco en la conversación a propósito de los movimientos políticos que señala Antonia y este deseo de la ciudadanía, para que los constituyentes sean y provengan de movimientos sociales o que no sean políticos, que no sean personas que hayan actuado en política. También hay aquí un tema bien interesante porque ¿quiénes son los independientes? Y hasta qué punto una persona se puede ser independiente, digamos, porque hemos conocido durante mucho tiempo gente que se dice apolítica, digamos, y ahí ya estamos mal, digamos, alguien que se define como apolítico que no tiene una visión política de la vida es que no ha entendido nada, digamos, ¿dónde está viviendo? Pero el tema es ese, o sea, ¿cómo elegimos un independiente y qué es un independiente si hubiese que hacer una definición? Mira, muy cortito solamente para, son muchos los temas que quisiera hablar, acá se habla de la certeza y incertidumbre, yo creo que la sociedad de la incertidumbre es lo que tenemos hoy y es una oportunidad, como decía Antonia, el rol de los medios de comunicación. Bueno, lo único que quiero señalar es que esta ciudadanía que no reaccionó, tenemos que pensar también que hubo 17 años de dictadura donde se atomizó, se destruyó la clase media, se destruyó la posibilidad de estudiar, bueno, todo lo que ya sabemos. Ahora, respecto al tema que tú estás planteando, Reinaldo, yo creo que es súper interesante porque, primero, creo que nosotros estamos enfrentando a los dos hechos políticos electorales cercanos, que es la elección del gobernador regional y la figura de los constituyentes, de los convencionales constituyentes. Primero, decir respecto a este primer caso de los gobernadores regionales, acá se ha centrado, yo creo que siempre se mira como lo que está, lo que es obvio, pero cuando nosotros vamos a poner o instalar un gobernador regional que sea electo, no se ha cuestionado mucho, ni siquiera en los partidos políticos, ni tampoco en los movimientos sociales, cuál es el rol del gobernador regional, o sea, acá está la figura, ah, va a aparecer, lo vamos a elegir y se va a arreglar todo, eso no es así, ni siquiera un poco, porque acá son atribuciones que se van a ir traspasando lentamente, y bueno, entonces, instalar un gobernador regional elegido por la voluntad popular y con una ciudadanía vería empoderada que probablemente va a ir a votar, yo diría que es algo todavía así al aire, no sabemos qué va a pasar con eso. El segundo punto respecto a los convencionales constituyentes, donde, bueno, estamos viendo que hay todo un movimiento para que sean independientes, pero yo creo que cuando se está hablando de independientes se hace contraposición a ser partidario de una clase política inquilosada en el poder, o sea, nadie es independiente porque todos tenemos una postura ideológica, una postura respecto a los temas que nos interesan y a la sociedad que queremos construir, pero cuando se habla de independientes lo que yo entiendo, hoy día, la manera que se van a elegir los convencionales constituyentes es aplicando el mismo sistema de los parlamentarios, es decir, se van a armar en el caso de nuestra región, van a haber cuatro listas donde van a estar la concertación o nueva mayoría, la derecha con sus tres partidos más potentes, el frente amplio y aparte los independientes, pero los independientes no son listas, se van a los independientes los que no van a ir por dentro, a eso nos referimos, no van a ir en la lista de los partidos, o si va un independiente a la lista de los partidos, obvio que va a ser un independiente que vaya en sintonía con esa lista, si no, no tendría ningún sentido, no creo que exista la generosidad, debería un espacio real, alguien que va a pensar incluso muy distinto a temas que son trascendentales para construir esta sociedad que estamos pensando. entonces el independiente que va por fuera, hoy día lo que están haciéndolo en el Parlamento, la exigencia de las listas, de las firmas para poder inscribirse ha facilitado, ya no puede ser remota, la cantidad de firmas son menores, esto todavía está en discusión, entonces que se hace abrir un abanico para que muchas personas que no son militantes vayan por fuera como independientes, lo que para mi manera de ver es una tremenda trampa, porque mientras más independientes entran en esta contienda electoral, la dispersión del voto de los independientes va a ser pero grosera, porque como decía Antonia, hay tantas diferencias, peleas, entre lo que representa el mundo de la sociedad civil, que obvio ahí se va a expresar en su más grande expresión, en su más grande expresión va a estar ahí. Ahora, ¿cuál es el punto? Que los partidos políticos, todos, esa clase de los no independientes que están en los partidos, están en el poder hoy día, están en el Congreso, no van a legislar para que los independientes puedan hacer listas, porque a la hora de que hagan listas, obviamente que las posibilidades que tienen de competir son de gran igualdad y por lo tanto sí podrían disputarle esos espacios de poder. Y que puedan pactar en las listas, perdón, que puedan pactar entre listas, no lo van a decir. Entre listas, claro, si pactan entre listas, por ejemplo, nosotros somos todos independientes, hacemos una lista y formamos cuatro y competimos con los cuatro de la derecha, de la nueva mayoría y el frente amplio, podemos ganar a lo mejor porque estamos representando además una diversidad de espectros de electores a los que vamos a llegar. Y mientras los nichos electorales sean más amplios, la posibilidad de concentrar votos también es mayor. Por lo tanto, poner las listas, o sea, que las listas, los independientes puedan pactar en una lista, no solamente ponen igualdad de condiciones con los partidos políticos, sino que al tener este amplio abanico, puede superar incluso la capacidad de captar electores. Por lo tanto, yo creo que la clase política hoy día, en crisis, como lo hemos dicho acá, va a ser capaz de todo, de cerrar al 10%, al segundo y al tercero que ya están pensando, incluso a la, legislar sobre esto, los que tienen, los que han jubilado por las compañías de seguro, pero pactar para que hayan listas de independientes, acordar, llegar a un acuerdo para eso, yo lo creo que algo imposible porque hoy día están dando sus últimos aletazos de ahogados y es lo que les queda para poder mantener su cuota de poder, aunque sea bajo cuestionamientos, pero severos. Oye, mira, yo creo que lo que está en disputa, sí, perdón, perdón, perdón. Sí, es que vamos a ir a una pausa y después va a volver tú con este tema y a ver si nos ponemos de acuerdo en la pausa ahí para hacer una lista porque nos dio una buena idea la Angelina. Vamos a una pausa aquí en Más Crítica en Iquique Televisión y ya estamos de regreso con ustedes.